La brujería que se achicharon los cuadros Cuando vamos para el portero, me da una moña Hijo del diablo, que moña del diablo Me recanto a mi hermano, dos amigos podían dormir juntos y no pasaba nada Hoy en día todos vengan en tu casa, en la galería, comiendo un chiste de gogón Y ya le están dando el gogón y le están dando a tu mujer también Todos bienvenidos a un video más Señores, y por primera vez Villa Altagracia fue visitado por el pastor Adrián Señores, ese mismo que está en las redes sociales que dice Se murió el diablo Ahora sí es verdad que se murió el diablo en Villa Altagracia, señores Ya que Villa Altagracia están pasando muchas cosas raras en estos últimos días Se están ahorcando personas, se están muchas muertes Todos los días se muere una persona Usted camina en la autopista de Villa Altagracia y usted ve todos los días Dos y tres funerals que pasan Entonces Villa Altagracia necesita muchas oraciones de verdad Entonces por eso el día de ayer el pastor Adrián y su gente estaban orando por Villa Altagracia, señores Vean este video completo para que ustedes despierten de muchas cosas que ustedes están oscuros, señores Lo dejo con el video Lamentablemente mi amado Este país, si Dios no toma el control, no se sabe lo que va a pasar Esto no está en la mano del presidente Que está en la mano de que te lo conocía De la LZD Hermano, tú me estás hablando de Esto está en la mano de Dios, mi hermano No lo puedo usar con un canal como Autoridad de la Tierra Que hay que guardar su respeto de tantos hermanos Alabanza papá, pero el país está en la mano de Dios A ver tu boca, alaban papá, aquí está en Dios Levanta la mano para arriba Levanta la mano para arriba, alaban papel y aquí está en Dios El país está en la mano de Dios Siento papá, aquí está en Dios El país, amado, está en la mano de Dios ¿Para qué están los policías? Los policías están para cuidar El ciudadano, hoy en día la mayoría de los policías Alabanza papá, yo te paro Para donde estén te hay Para un papel Tú le das papel Valor licencia Tú le das licencia Valor seguro Tú le das seguro Y después te dice Valor Hay dos hijos O vamos para el cuartel O me da una moña Dijo que el diablo Que moña del diablo Que moña del diablo Te van a dar a ti A ver tu boca, alaban papá, en este día A ver la boquita, alaban papá En este día No hace mucho que se escuchó A mano de un muchacho que matan aquí en Villa Alabanza papá Y eso está callado Siéntate, tú tienes miedo Márchate en el día de hoy Siéntate papá Si tienes miedo Márchate que Yo estoy dispuesto a que nos maten Que nos fusilen Tú no está entendiendo A ver tu boca A ver tu boca está la papá Es que el día de hoy Tú no sabes que dentro de un bravo hay otro más bravo Siéntate papá Es que el día de hoy Si tu gente que le está temblando el corazón Es que el día de hoy Y alabanza la duda de papá Y que no, que espérate Que aguántate Y las cámaras monitoreando esto Y alaban como pasó Con un evangelista que Se desapareció mi hermano Y fueron al palacio presidencial Amado Y fueron al palacio Amado de la policía Para que busquen Amado por medio de las cámaras Alabanza papá Aleluya del peaje Las cámaras de mi hermano que están cerca Alabanza papá Nunca apareció en los videos Pero si hubiera sido un hijo De un funcionario Al rato ahora mismo Aparece el video Si hubiera sido un hijo De un coronel Aparece todo rápido Porque poder Mueve poder Dinero Mueve dinero Y ahora está Este mundo quiero demandar Que si no hay dinero Lo está en el suelo A ver tu boca Alabanza papá Que este día Si no hay cuarto No está en el suelo Abre tu boquita Levanta la mano Y alaban pa' pegar este día Porque todos se están moviendo Alabanza por dinero Ocupa la junta Con un problema Si no hay dinero No está en el suelo Pero si un hijo de papi y mami Ya tiene documentos Ya tiene cédula De tu boca a la papá Hay gente que no ha pasado centro Hay gente que no ha pasado Un hermano Ningún tipo de instituciones No tienen de capitola No tienen carnet No tienen policía No tienen que son policiales No tienen que son coronel Ni que son Ni que son tenientes Ni que son rasos Ni que son Ni que militares Ni que como quizá no papá El que tenga miedo Que se manche El que tenga miedo Que prenda su motor Que se enfante de la ciudad El que el diablo Que está muy bravo Está muy transformado El que el día de hoy Y el alma Alaba la gloria de papá Pero por qué Amado por la maldad La maldad está acabando La maldad Amado Alabanza papá Hoy en día tú Amado está bebiendo De que con un pana Amado que el chip Arriga Es del diablo La cerveza Es del diablo El rombo Es del diablo La fruca Es del diablo Abra tu boca Papá A ver tu boca De que con un pana Haga lo que te va De que con un pana Para arriba Chubaca Masta Cormacayama Ey Y hoy en día La gente está bebiendo De que con un pana Ey Y si el pana Está fingiendo A la mujer Para llevársela Y abre tus ojos Grande morena Porque el chichero Te quema Santa Marta La dominadora Y alma Alaba papá ¿De que este de Ey Y de que el mejor pana Precante mi hermano Dos amigos Podían dormir Junto Y no pasaba nada Hoy en día Tú lo dejas en tu casa En la galería Comiendo un chiste congón Y te habita Dando congón Y le están dando A tu mujer A ti Y alma Alaba Dios ¿De que este de Ey A ver tu boca Y de que el mundo Es que Es porque en el mundo No hay amor El mundo Es que está lleno De presión La gente Sabe que están vacíos Toda esa gente Que están ahí grabando Ellos saben que están vacíos Necesitan Ey Algo en su corazón Que los llene Tú no ves que por nada Que ellos van Al gimnasio Con cuarenta de brazos Privando a Johnny Bravo Y privando De que el tarsal De la película De que con el pecho De que lleno de pedo De que con el tarsal Amados Por más que ellos Levanten presa Hay un vacío En su corazón Porque hay mujeres Que les gustan Los hombres muy estos Con muchos brazos Con muchas pechugas Con muchas pechurinas Y de alma Lama Dios Con estos poquitas Las papas Que serían mis hermanos Siento que no estamos Trasformando otra dimensión De alma Lama 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 Con candela Con chica Con brasa Con brasa Y eso es lo que está pasando Mi amado Ahora mi amado En las elecciones que pasó Alabanza papá Alabanza Se movió mucha burguería Amado muchas chicerías Alabanza papá Alambió mucho dinero Alabanza papá Muchos millones Alabanza papá No pa que ganes Fulano de tal Alabanza papá Y tú ve mi amado Que todos esos políticos Ladrones del diablo Amado Porque los políticos Son maladrones Que el diablo Son babladrones Alabanza papá Y que no Cuando yo gane Prepárate que te doy un cargo Y cuando ganas Amado no se acuerdan de nadie Y vayan de que con una multa Ni que al barrio Ni que a pie Ni que saludando a la gente con la mano Y después cuando ganas Tú no lo ves ni en helicóptero Tú no lo ves Arranme ni en avión Tú no lo ves ni en mano Ni en consejo Tú no lo ves ni en yoga Tú no lo ves ni en triciclo A ver tu brocará papá Ni en bicicleta Tú no lo ves Abre tu boquita Levanta la mano Abre esa boca La gente de guerra Con casera Abre esa boca Levanta la mano para arriba Abre esa locota Hombre de guerra Jalaba la gloria De patada Levanta la mano Súbela para arriba Súbela para arriba Súbela Súbela para arriba Ahora Ahora Porque promete y promete Y no cumple Cuentos políticos El diablo Promete y promete Y no cumple No hay sea un aparataje Comer de una calle ¿Dónde están las otras calles Que no tiraron? Ustedes tienen miedo Que manden a buscar alcalde Que manden a buscar al diablo ¿Dónde están las otras calles? Tienen que ir Y vuelve y vuelve Y la gente le está queriendo Que gane El otro sicario Este de Leonel Ese es el psicópata ¿Dónde está el ingenio? Lo vendieron ¿Dónde está la fábrica? La vendieron también ¿Eh? Y todos esos ancianos Amados frente al palacio Amados reclamando su pensión Y no le quieren dar pensión A ver tu boca La papá Dios te ha indignado Es mucha maldad Ellos nada más quieren Dinero para ellos A ver tu boca La papá Es que este día Los que quieren tú Alta nada más para ellos A ver tu boquita Levanta la mano para arriba ¿Eh? Y la gente Mi hermano Y que se quede callado Que le se calla usted Haga silencio usted Nosotros vamos a hablar Lo que está mal Está mal Lo que está mal Está mal A ver tu boca La papá Es que este día ¿Eh? Porque hay un negocio Dios no se vende Pero los jueces se venden Dios no se vende Pero los abogados Se venden Y alaba Los picades Se venden Tu camasada quema ¿Eh? Pero Dios no se vende Alabanza papá ¿Eh? El que tiene cuarto Y le dio un plomazo a uno En par de ratos Sale tú afuera Lo que hay que tener papeleta Lo que hay que tener Muchos dólares Muchos euros Muchas papeletas De zanahoria Abre tu boquita Alabanza papá Es que este día Y así es que está Mi amado La gente llena de maldad Amalia Con la basanta Amado Lleno de maldad Alabanza papá Se lo vamos a seguir diciendo Amado A la gente de Villa Que le gusta su brudería Amado Esa brudería del diablo Hay que sacarla de Villa Ni que para que los negocios Ni que aumente Amado Ni que prigere Ni que Ni que gaga El no reprenda al diablo El diablo ¿Qué prigere del diablo? ¿Tú me estás hablando? Abre tu boca a la papá ¿Eh? Y la mayoría De los negociantes De aquí de Villa Tienen un altar Y tienen un brujo específico Y una bruga Que le trabaja Y alma lava La gloria de papá Tienen altar En la guagua Altar Amado En los negocios Altar En la cama De ellos De lado de la cama Tiene un altar Amado Y a cada rato Se vienen echando Esa agua sucia Que es honda Ni que pa Ni que pa Que tenga Ni que suelte Ni que rompe Ni que abraza Con dos Amanza guapo Ay, mi alma Alaba a Dios Es que el día peor Amado Villa Tiene que sacar La brujería Escuchamelo bien Moreno No sé si Tienes de África O de Haití Mi alma lava La gloria de papá Es que el día mejor Villa Tiene que sacar La brujería Abandonar la brujería Mi alma lava Decide que no La brujería Mi alma lava La gloria de papá Es que este día Y decide que sí A Cristo Mi alma lava Villa Eres Cristo Villa Le pertenece a Cristo Villa Mi amado Lo declaramos Para Cristo No queremos brujería En Villa No queremos brujería En los vehículos Y alma lava Es que la Virgen María Es que la Virgen María Está ahí Villa María Mira vegetal La Virgen María ¿No está ahí? Ok Puede seguir Alma lava La gloria de papá Y alma lava Sáquete a la Virgen María La Virgen de Guadalupe La Virgen del Cobre Y alma lava Y alma lava Papá Es que este día Sube la mano que se ha chichar los cuadros. ¡Leo! ¡Susoy! ¡Levica cruza! ¡No queremos brujería aquí en Villa! ¡Los brujos! ¡Van para afuera! ¡Y aquí de Villa! ¡Abre la boca a la papá! ¡Aquí está en Villa! ¡Abre la boquita! ¡Y si tienes miedo, marchaste! ¡Y que el día me lo... y alba la... ¡La gloria de papá! ¡Eh! ¡La gente se está muriendo! ¡Eh! ¡Muriendo a ti! ¡Muriendo! ¡Siendo atracados! ¡Amaros! ¡Eh! ¡No queremos atracos aquí en Villa! ¡No queremos robos aquí en Villa! ¡Son las penas, hermanos! ¡Policía! ¡Van para afuera también! ¡Y aquí tienen miedo! ¡Lo que está bien! ¡Van para lo que está bien! ¡Eh! ¡A la bolsa de papá! ¡Y alba la gloria de papá! ¡Eh! ¡La gente está atracando! ¡Amaros! ¡Como que nada está pasando! ¡Un superso! ¡Abran la boca de la papá! ¡La gente con necesidad de Dios! ¡Aquí en Villa! ¡Hay gente aquí en Villa que corre peligro! ¡Aquí hay gente! ¡Amaros! ¡Que están a punto de morir! ¡Aquí en Villa! ¡Vente de dinero! ¡Y alba la... ¡Amaros! 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 Abre tu boquita, levántala, deje este di, suba la pa' arriba, deje este di, levántala, abre esa boca, abre esa boquita, levántala pa' arriba, esa boca hombre de guerra, alaba la gloria de papá, el D.P.O. Eso vale que te camine, y que tenga cuartos, el hombre puede tener los cuartos que tenga, la fortuna que tenga, pastor Juan, pastor Aguana, y se no confesó a Jesús. El dinero no puede hacer nada por él, gente con cuatro, tres, cinco, cargó, lujoso, parqueado en la marquesina de su casa, y no han podido disfrutarlo, gente con dinero de vehículo, El joven que murió aquí de Villa, que murió de un infarto, ¿cómo murió? Y de qué le valió que tuviera dinero, y era la voluntad de Dios, mi papá, que se muriera, no, la voluntad de Dios no es que el hombre muera, Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío retroceda a un arrepentimiento Y ya no hay amor, no hay compasión Escúchame con mucha atención que me estoy despidiendo de la multitud Porque aún lo que son de que tu familia, y son de que hermano de sangre, cuando muere papá y muere mami, Que ellos están armados hasta los dientes diciendo cuánto que me toca a mí, a ti te toca dos sesenta, y a ti te vuelan a cincuenta Para que te compres dos tenis, dos pantalones, y te empates de la ciudad, porque estoy que, no se sabe lo que pueda pasar Y con que se quede ese sicario, ese psicópata se queda con todo Y me dieron las casas a mi hermano y tres millones, y ese se queda con todos los millones Porque ahora mismo ya no hay hermano ni que es de sangre Tu mismo hermano que es de sangre Tu papá muere, y de que viene Y tu no ve a él, que haciendo de que, todos de que los planes De que a donde lo van a enterrar, y hay que ir al cementerio Y que una ata de fusión Y él está haciendo todo su negocio por abajo también Para cuando ya lo entierren y despidan Y tu no ve que siempre tiran dos lágrimas de cocodrilo Y que hay papi Yo que, yo quería a mi hijo Tu no querías a nadie, sicario Tú lo que querías tu jipeta Y lo que querías tu cuarto Porque el mundo está lleno de maldad Respirando maldad Dicen que son hermanas Y por una bendita casa de bloco en sí Ya están enemigos Ya no se habla Sabe que su hermano está interno Y no va a visitarlo Y le dice al otro Yo lo que quiero Maestro, doctor, yo lo que quiero que se muera Para que tú veas como está la maldad Porque la maldad ha crecido La maldad ha aumentado Ya la gente no tiene confianza en persona La confianza está en Jesús La seguridad está en Cristo La paz está en Jesús Y que es lo que quiere el mundo Patronales Que es lo que quiere el mundo A Felicumbe Saludo, saludo Mi alma adora la gloria Yo siento la gloria de papá En este día Y que es lo que quiere la gente No, que el alcalde prepare Una tarima con Rochi En revés Celebrando esto Pa' que nos desacatemos todo Todo el mundo con cerveza en la mano Y que se mueva el perico Y que se mueva la cocaína ¡Wow! Esto es lo que es que este día mortal Porque la gente lo que quiere es cocaína Lo que es perico Lo que quiere es droga Y tuve mucho con una apariencia Dica privado Dica que tiene su mujer Y también tiene su Bugatti De ñapa Y tiene su paro Y su proceso Abre tu boca Que este día mis hermanos Levanta la mano pa' arriba Abre esa boca Lama la gloria De papá Es el día de hoy Entonces si el mundo no se rinde a Jesús Y el mundo no lo busca Mi hermano Lamentablemente Su vida está bajo peligro Escúchame con mucha atención Los casitas, los motoristas Los guagüeros Y cada persona que está transitando Por esta Por esta vía Si no buscan a Jesús Su vida Estaba bajo peligro Y quiere Dios que su vida se pierda No Quiere Dios que su vida Pereca No mis santos hermanos Esa no es la voluntad de Dios Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado su único Hijo Unigénito Para que todo aquel que Él crea No se pierda Más tenga vida Esterla La voluntad de Dios Que el mundo Se salve Por más que dejen Las jovencitas De que pongan De que los Jordan Los Jordan 12 Los 13 Y una litra De que hasta el ombligo De que para que le suba De que lo ponga Y para arriba Y arma Ahora la gloria De Jesús Hay un vacío En su corazón Prestenme con mucha atención A los jóvenes Que están de aquel lado Por más que tú veas Una mujer Porque la mujer Tiene un misterio profundo Que te voy a despedir Con esto Profundiste La masa cefálica Y el subconsciente Para que nunca más Retire Es que el día de hoy Y de que le está Pegando cacho Que la mujer Se acaba más rápido Que el hombre Porque el hombre Es insaciable Como el Seol Y como el infierno Que no se termina De saciar Ahora ¿Qué diferencia hay En la mujer Que tú tienes en tu casa Y en la que estás cogiendo En la cuchilla Espérate Déjame Déjame Tú no lo sientes Es que el de tú Lo sientes ¿Qué diferencia hay? No hay una diferencia Lo que pasa Es que el hombre Por naturaleza Desde la antigüedad Desde el huerto De la edad Siempre Le ha gustado Tocar Y aprobar Lo prohibido Porque el hombre Le gusta Lo prohibido Y al final Cuando tú observas El que está Pegando cacho Mi alma Alaba La gloria De mi padre ¿Qué tiene la otra Que no tiene tu esposa? O sea Lo que está Alante Es 2018 Y lo otro Que tú estás Saboreando Es 2025 Que nunca en la historia Tú lo has probado Que se ha gastado De generado sexual Mi alma ¿Tú crees que nosotros Vamos a venir De que de Jaina De que de allá ¿Dónde que son ustedes? De los huaricanes Sobreviven Que no se O sea De que pechar Cuento Y los cuernos Están de moda Los cachos De vaca De chivo Están de moda Y los Los hombres En su mayoría Son más habladores Que el diablo ¿Y qué dicen? Y la mujer Lo llama Por videollamada Mami perdóname Te lo pongo A la llamada Mami perdóname Que ahora mismo Tú sabes Estoy cruzando Por cuatro Amé Hablador Mentiroso Lengua larga Tú lo estás cruzando Por amé Mentiroso Tú andas Como una diabla De la demonia Más grande Que al final De la jornada Cuando te llega Ella Te derrite Como una mantequilla Y todo el dinero De la leche De tus hijos De los jugos Te espera La compota Se nos da Esa sicaria Tú no lo sientes Que el día de hoy Lo siente o no lo siente Lo siente o no lo siente Él dice que lo siente Vente con mucha atención Los pega cachos Wow Wow Pégamelo rápido Mi nieto Que estoy transformando No está entendiendo la señal Desde el día de hoy Y hay mujeres Y hay mujeres que le creen eso ¿Y qué hacen ellos? Hacen una apariencia Mami 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 Pero Mami ¿Qué pleito que tú tienes? Mami Yo no puedo estar aquí A la casa Mami Tú me tienes cansado Mami Y hacen unas parataques Psicológicamente Porque son unos psicólogos Que nunca estudiaron en la UAP Ni estudiaron en el Caribe Y saben manipular a su mujer Dice no mami Mami Yo te voy sin fiel Tú estás volviendo loca Mami Con 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 esas pocas cosas Yo te voy sin fiel Mi alma Borra Que no tiene que ver Y que sea viejo Dice que no levanta Que espérate Que una Una pastillita china Pégame eso rápido Ministro Mi alma Dora La verdad es que te tiré De un polvo Ministro Pégase eso rápido Rafael Ayúdanos Por favor Le tiraron un polvo Al mi dente Vámonos Rápido Ministro Mi alma Dora La gloria De mi padre Es que fíjate Hoy Y así De este mundo Mis santos hermanos Me despido yo De la multitud Así que De este mundo Infidelidad Por todos los lados Cacho Por todos los lados Pueblo Por todos los lados Y porque tú ves Hermano Que el mundo Está como está Porque el hombre No concibe Que la mujer Le pegue cacho Escucha misterio El hombre No concibe eso Sobrellévalo El hombre No concibe Que la mujer Le pegue cacho Y por eso Que tú ves Que hay tanta muerte Y por eso Que tú ves Que hay tanto Asesinato Porque el hombre Por naturaleza Carga un ego Que él quiere Que lo de él Sea de él No de nadie Escucha ese misterio Profundo Por eso Que tú ves Que hay mujeres Que están jugando Con los hombres Y están haciendo Todo tipo de De diablura Y haciéndole El baile del venado El baile del gato Y todo tipo de baile El baile del otro buggy Con el objetivo De amarrarlo ¿Y qué le dice la bruja? Cuando tú te llegue a él Y la sabacha Que tú tienes La mano izquierda Pasa solo dos veces Por el cuello Que él quedará amadeado Y nunca Dejará de pensar en ti Abre estos bloques Que este día ¿Verdad? Sube la mano para arriba Y alaba la gloria De papá En el día de hoy Y a través de bruguería Están amarrando Muchos hombres Y hay hombres Que quieren ser fiel En su casa Y cumplir En su casa Y mantener Sus hijos Su hija Y cumplir Con la mantención De su familia Pero la bruguería Está acabando ¿Y qué le dice La bruja? Esa hija del diablo Que toda la bruga Tienen al diablo ¿Qué le dice La bruja? Trae un pantaloncillo De él Para yo amarrarlo Y le voy a poner La salchicha Que nunca más Más va a pensar En su mujer Sino en ti Y por eso Que tú ves Que hay hombres Que si tienen que Hicen una yola Para Puerto Rico No importa Que se ahogue Por una mujer Hasta paitiquete Ellos van allá Buscala Porque el mundo espiritual Y los demonios Son Son demasiado reales Así que Todo lo que Están pegando A su cacho Escúchame con mucha Atención viejo El día de hoy Busquen de Jesús Que Cristo Está a la puerta Y la voluntad De Dios Que usted sea salvo Y que usted le busque Y se entregue A Jesús Así que Todos los que han escuchado Este mensaje Aquí en Villa Ríndase Ante los pies De Jesús Porque Hay cosas fuertes Que van a Comenzar Acontecer Aquí en Villa Que la gente Va a tener que Comenzar a pedir oraciones Y a pedir que las more Y que los cristianos Salgan a la calle Mi hermano Con la nueva campaña Y la nueva cruzada Los 21 días De actividades Yo creo que Nosotros estamos aquí Por venir Nosotros veníamos No era El día 8 El día de la iglesia Dice que no se podía Mirar para arriba Dice que con un ojo Dice derecho Y uno izquierdo Yo lo iba a mirar Con los cuatro ojos Para arriba Y estaba cayendo Con aguacero Que no podíamos venir Y ahora cuando salimos Había un aparataje Porque siempre para acá Siempre hay un ambiente De que de ellos velea Y nosotros estamos dispuestos En un motor Veníamos Dos atrás Un niño A tres también Y después lo pasamos Por el carro De él en Pallá Porque nosotros Mi hermano Nos hemos tirado A todo tipo de lugares A Verón Punta Cana 24 Baja Mi hermano Preficando la palabra En la calle Porque nosotros No somos cristianos Los que están buscando Cuántos Y se están lucrando Del evangelio Ni de esos pastores Asalariados Que los que se están Lucrando de la sobeja Ni esperando Que la sobeja Vengan una moña Para comprar una pago Y para comprar Una Cherokee Nosotras en bicicleta Le damos para acá Hasta que se funde El pedal Mi alma Mi alma Adora Jesús En este día Así que Mis hermanos Echenme a toda esa gente Para que hagamos Una oración por ello Toda esa gente Que corre el peligro Gente que están Corriendo peligro Mi hermano De todo tipo De enfermedad Sea Jesucristo Glorificado Pastor Alabado sea Jesús Santo Jesús Te amo Mi Jesús Gracias mi príncipe Te amo mi Jesús En este día Venga princesa Póngase aquí Amor o por usted Los que están allá Por favor Si quieren la oración Por su salud Que Dios los guarde Los cubra De un infarto De cualquier Diablura Cualquier accidente Cualquier Brujería que le tire En el nombre de Jesús No aceptamos eso En su vida En el nombre De Jesús de Nazaret De Jesús Jesucristo Glorificado Santo Jesús Para siempre Que el día de hoy Te amo Cristo amado Gracias mi Jesús Cierra esos ojos Guándalo Telefón Mi reina Por ahora Guándala